¿Qué es la Agenda 2030? ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Qué es la Agenda 2030? Desde el 2015, líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, donde deben estar involucrados los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. El gobierno que preside, el licenciado Néstor Enrique Sosapeña, ha integrado dichos propósitos en la Agenda Municipal, contemplando acciones específicas en el Plan General de Inversión del Municipio. Las personas, las comunidades vamos a estar mejor si todos podemos tener el acceso a la salud. Eso es importantísimo. Yo estoy muy contenta porque el alcalde acaba de decir cosas sumamente importantes. Creo que va muy bien el enfoque, alcalde. De verdad, te felicito mucho. El reconocimiento lo entregó la doctora Waltruth Martínez Solvera, jefa de la Oficina de Programa de Gobierno del Estado de Veracruz, en un acto realizado en las instalaciones de casas de cultura del municipio, donde estuvo presente la síndica única doctora Arleth Trinidad Chávez, la regidora única licenciada Marta Juliana Maravillés, la presidenta del sistema DIFA Municipal, profesora Sonia Irene Peña Cabello, el secretario del Ayuntamiento, Víctor Santiago de la Cruz, agentes, subagentes municipales y funcionarios del Ayuntamiento. Los ejes del Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Municipal de Desarrollo, nosotros los hemos dividido en tres ejes importantes, llamados Chontla Fuerte, Chontla Solidario y Sostenible y Chontla de Corazón, en el que, a través de distintas acciones de vinculación, principalmente en Chontla Fuerte, la vinculación a la sociedad con el gobierno municipal, a través de una administración pública eficiente, transparente y congruente en el uso de los recursos públicos para el fortalecimiento de las necesidades, hemos hecho o hemos tenido acciones relacionadas a este primer eje, todo enfocado acorde a las direcciones de nuestro honorable ayuntamiento. Y bueno, para este noticiero.huasteco no podemos desaprovechar la oportunidad de platicar con la doctora Waltroff Martínez Olvera, que está de visita aquí en el municipio de Chontla y sobre todo en la entrega de este reconocimiento al alcalde, licenciado Néstor Enrique Sosa Peña, pues por esta alineación, vaya, de la Agenda 2030, las acciones que se han implementado en este municipio de Chontla y que sabemos que son pocos los municipios que han logrado este objetivo, pues yo creo que se sigue trabajando para que más municipios se unan y que, bueno, esto sea una realidad, ¿no? Efectivamente, bueno, nosotros celebramos mucho desde la oficina del programa de gobierno, una servidora como secretaria técnica del Consejo Veracruzano de la Agenda 2030, pues nos encanta verificar que hay municipios comprometidos, es el caso de Chontla destacadamente, y, bueno, sí, poco a poco se han ido sumando algunos municipios, pero creemos firmemente que con el ejemplo de homólogos, pues poco a poco irán haciéndolo más. Además, tienen muy claro aquí que ya está establecido en la ley del municipio libre, entonces hay que cumplirlo. ¿De cuántos municipios estamos hablando en toda la entidad veracruzano? Sí, nosotros tenemos la referencia de lo siguiente, aunque es una obligación establecerlo desde el plan municipal, la autonomía no obliga a los municipios a informarnos si así lo están haciendo. Por invitación solicitamos si gustaban compartirnos unas acciones, Chontla fue uno de los municipios, entre otros 20 que participaron de compartirnos acciones, pero sí quiero mencionar que estamos reconociendo a cinco, dentro de ellos el municipio de Chontla. Y, bueno, alcalde, su impresión, sobre todo después de recibir este reconocimiento. Pues muy contentos y agradecidos con esta distinción que nos hace la doctora Baltut, y de todo este esfuerzo, este trabajo, reconocer desde el inicio previo a la administración, pues cómo enfocar, cómo tener resultados diferentes, con hacer cuestiones diferentes, y eso ha sido la alineación de la Agenda 2030 a nuestro municipio, y lo entendemos como ya hoy una obligación, no solamente legal en la ley del municipio libre, sino también necesaria para el progreso de cada uno de nuestros municipios, de cada una de las comunidades. Aplicar las acciones no es sencillo, pero cuando vamos encontrando los resultados, pues por supuesto que sabemos que hemos hecho las cosas bien. Entonces, este reconocimiento que efectivamente por invitación a compartir, desde un primer momento aceptamos, y hoy que se nos reconozca al municipio, porque es un trabajo en conjunto del municipio, parte efectivamente desde la toma de decisiones en un cabildo, pero las decisiones en el cabildo han venido consultadas desde los foros del Plan Municipal de Desarrollo, desde las asambleas comunitarias, para poder programar nuestros recursos, y hoy ir ya cosechando muchas acciones en nuestro municipio. Sobre todo porque se da a mitad de su gobierno, apenas van dos años de esta administración. Sí, eso es algo que nos gratifica bastante, es asentar las bases para que vayamos cosechando. Hoy lo podemos nosotros, yo lo siento con mayor tranquilidad, ya vemos cómo vamos cosechando en un año y siete meses, cómo formas comités de contraloría social para las comunidades, y la gente está contenta con su obra porque la escuchaste, porque ellos vigilan que la obra se esté realizando. Además de todo, un dato que hay que recalcar, es que aquí las obras públicas las construye la gente del municipio, la mano de obra es el vecino, es el compañero de la comunidad, y eso nos hace tener una mejor participación. Entonces, creo que un año y siete meses ya estamos cosechando algunos de los frutos que estamos sembrando, pues desde antes y ahora en la administración pública municipal. Esto se queda sin precedentes, sin duda alguna, para administraciones posteriores. Doctora, ¿cuál sería la invitación para los demás municipios para que realicen estas acciones? Claro, a ver, venimos las autoridades a cumplir una demanda social, a que nuestra población tenga mejores condiciones, bienestar, justicia. Entonces, a eso venimos. Y me parece que alineados los tres órdenes de gobierno a esta nueva forma de hacer gobierno de una forma humana, desde el humanismo mexicano, como bien lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que sin duda en Veracruz encabeza este nuevo enfoque humanista nuestro gobernador, el ingeniero Cláudio García Jiménez, pues qué mejor que se sumen los municipios. Entonces, vamos haciendo sinergia y vamos entregando resultados. La funcionaria estatal hizo un recorrido por la primera manzana, donde se construyó un muro de contención, finalizando su visita en la comunidad de San Francisco, donde le presentaron una muestra cultural, que incluyó demostración del taller infantil de lengua TENIC, danza Santa María de Guadalupe y una ofrenda a la Madre Tierra. Bajo la coordinación de Basilio del Ángel Santiago, Luis Antonio Nery Domínguez, Narciso Santiago y Cecilia Calva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!